¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 4! Estamos aquí con nuestras aventuras, con nuestros animalitos y con nuestros mapitas. Vamos a ver si los de hoy salen épicos, ¡venga! Y el primer mapita que he encontrado hoy sí que pinta épico y se llama Plaza de Toros. Venga, dime que hay aquí 8000 vacas de estas. ¡Oh, mira, mira, mira! Si es que te ponen aquí hasta bebidas y todo. Bueno, para que te emborraches. Para que te emborraches antes de entrar a los toros, te dan una vallerta, te dan aquí cositas. Y bueno, 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 damas y caballeros, vamos a asomarnos aquí. ¡Eh! ¡Solo hay un toro! ¡No, no, 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 no! Allí creo que hay más. ¡Venga, toro! ¡Toro! ¡Eh, eh! ¡Toro! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos a torear! ¡Eh, eh! ¿Viene por mí o no? ¿Viene por mí? ¡Eh, ese toro! ¡Eh, sí, que viene por mí! ¡Olé! ¡Que recorte, por favor! ¡Oy, oye! ¡Eso ya es otro toro, eh! ¡Esto ya es otra cosa! ¡Eh, si los toros de verdad fuesen con rinocerontes, ya os digo yo, que no existían los toreros! ¡Dios! ¡Vamos a intentar sacar a estos a la plaza! ¡Venga, bichos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que crean aquí la estampida! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Pero, pero! ¡Arrancad! ¡Arrancad! ¡No, no! ¡No carguéis tanto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bichos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Si es que para qué digo nada! ¡Corre de aquí, bichos! ¡Dios! ¡Pero no salen! ¡Parece que... ¿Dónde está? ¿Dónde está este? ¿Dónde está este bicho? ¡Se ha escapado! ¡Como narices se ha escapado tú! ¡Ven aquí, maldito! ¡Oh, eh, eh! ¡Rinoceronte! ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquilo! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Era broma! ¡No, no, no! ¡No! ¡Métete! ¡Métete por aquí! ¡Métete por aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Salta para adentro! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Y la gente aquí de público! ¡No os da vergüenza! ¡No os salen a ayudarme! ¡Maldito! ¡Toma! ¡Dios! ¡Que me está matando un rinoceronte! ¡Bueno, bueno! Me ponen aquí un pequeño helicóptero y todo. Está todo rodeado. ¡Mira qué plaza más bonita, eh! ¡Es una plaza preciosa! ¡Por allí hay jabalíes! ¡Por allí hay elefantes! ¡Hay de todo! ¡Pero venga! ¡Vamos a torear al rinoceronte con un helicóptero! ¡Estos son los toros del futuro, damas y caballeros! ¡Eh, rino! ¡Rino! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Si tienes narices! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rinoceronte! ¡Madre mía! ¡Cómo corre! ¡No va como muy rápido! ¡Cuidado! ¡Recorte! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! ¡Venga, rinoceronte! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Que me chogo contra su culo! ¡Ay! ¡No lo controlo! Espera, ahora sí. Ahora ya sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? ¡Está detrás de mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me chogo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me hay! ¡Me hay problemas! ¡Problemas! ¡El torero del futuro va a tener un accidente de helicóptero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡El rinoceronte! ¡Esto está pitando! ¡Ay, Dios no! ¡Mi helicóptero del futuro! ¡Mi futuro! ¡Ah, no! ¡No, Dios no! ¡No, no! ¡Me han matado! ¡Ay, Dios! Vale, nota mental. Nunca volveré a torear un rinoceronte con un helicóptero. Creo que ha sido una muy mala idea. ¡Oh, Dios mío! Acabo de encontrar un mapite que se llama Bear and Tiger Fight. La batalla de osos contra tigres. ¡Madre mía! ¡Oye, pero que se están peleando los tigres! ¿Dónde están los osos? ¡Mira, mira aquí! ¡Primera pelea! ¡Vamos! ¡Venga, a ver quién ganará! ¡Yo apuesto por el tigre! ¡Yo apuesto por el tigre! ¡Venga! ¡Eh, eh! ¡No! ¡El oso le pega un zarpazo! ¡Vamos! ¡El tigre da dos zarpazos! ¡Le tira el cuello! ¡Y acaba con él! ¡El tigre gana esta batalla! ¡Allí hay peleando dos tigres! ¡Allí hay peleando dos osos! ¡Aquí pelean de todo menos los tigres contra los osos! ¡Ja, ja, ja! Yo voy a pillar una escopeta defensiva por si acaso algún bicho se me lanza a la cara ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Pero tigres! ¡No os peleéis entre vosotros! Esto se supone que es una pelea de tigres contra osos ¡Oh, mira aquí hay otro tigre ganando! Parece que los tigres suelen ganar, ¿eh? Parece que los tigres suelen ganar Aún no hemos visto un oso ganando a un tigre ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, osito! ¡Eh! ¡Ese oso quiere ayudar a su hermano, a su primo! ¡Eh! Ese oso se caga de miedo ¡Bum! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! ¡Vamos, osito! ¡Oh, tigre! ¡Oh, no, no! ¡Gana el tigre otra vez! ¡Gana el tigre otra vez! ¡Madre mía! ¡Los tigres blancos son súper poderosos! ¡Ay, Dios mío! ¿No hay un oso que gane una batalla o qué? ¡Oh! Ese se pone de pie ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡A mí me están mordiendo por todas partes! ¡Me atacan siete tigres a la vez! ¡Ah! ¡Espera un momento! ¡No me ataquéis, bichos! ¡Cuidado! ¡Solo quiero ver a un maldito oso ganar la batalla! ¡No me toquéis tanto las narices! ¡Dejad de atacarme! ¡Menos mal que soy inmortal! ¡Porque si no, vamos! ¡Me habían comido ya como setenta veces! ¡Mira, este oso se pone de pie contra ese tigre! ¡Vamos, osito! ¡Cuidado! ¡Pero dejadme en paz! ¡Ese oso se pelea con ese otro oso! ¿Por qué ningún oso se pelea contra un tigre y le gana? ¡Venga, ositos! ¡A ver quién gana! ¡A ver quién gana! ¡Dios! ¡Si es que... ¡Dios! ¡Si es que se pelean ahí! ¡Se muerden el cuello! ¡Madre mía! ¡Qué violencia! ¡Qué violencia! ¡Tigre! ¡No! ¡No me ataques! ¡Dejadme en paz! ¡Ay, Dios! ¡Es verdad! ¡No, no! ¡Pero si esto... ¡Estos son cajas de munición! ¡Pero las cajas de munición explotan! ¡Es verdad! ¡No me acordaba! ¡No me acordaba! Bueno, pues vamos a ver los fuegos artificiales porque ya no se pelea nadie ¡Hay una maramunta de bolas de pelo ahí gigante! ¡Toma! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Y me exploto esta en la cara! ¡Hala! ¡Ay, Dios! ¡Duele mucho! ¡Quema! ¡Quema! ¡Hala! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Venga, que tenemos que acabar el mapa! ¡Tenemos que acabar el mapa! ¡Todos los bichos ardiendo! Y se siguen peleando mientras arden en fuego Esto es llevarse mal entre los tigres y los osos Y lo demás son tonterías Mira, le está gritando en la cara ¡Tigre! ¡Feo! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Le ha pasado por encima! ¡Está fingiendo la batalla! ¡Ese oso está fingiendo la batalla! Pero no, no, no No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado ¡Aaah! ¡No! ¡Ahora no finge! ¡Ahora no finge más! ¡Eh, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pelea otra vez! Y otra vez gana el tigre Vale, los tigres ganan la batalla a los osos Visto y confirmado, ¿eh? Además resisten explosiones ¡Bicho! ¡Déjame en paz! ¡Pesao! Todo el rato mordiéndome y arañándome ¡Quita! ¡Quiero salir de aquí! ¡Sacadme de aquí, por favor! Y bueno, después de la super batalla de tigres contra osos Que claramente han ganado los tigres Vamos a otro mapa que se llama D, 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 D D, D, D Y había aquí un montón de tíos Y un montón de animales encima de una roca A ver quién gana los animales Son los hombres ¡Ay! Llega el elefante ¡Bum, bum! Arrasa con todo ¡El tigre se ha caído! ¡El tigre se está cayendo! ¡No! ¡Venga el elefante! ¡Toma! ¡A tomar por saco! ¡Dios! Y ya está Ya está ¡Joder! ¡Qué poco han durado! Con lo divertido que es Ver cómo echan a todos los hombrecitos ¡Eh! Pero no os peleéis Ya habéis tenido bastante pelea antes ¡Malditos! ¡Parad! ¡Parad la batalla! Cuidado con el toro Cuidado con el toro Que a ti también te he visto antes, ¿eh? ¡Oh! ¡Venga, venga! Ya he parado la batalla Que haya paz Que haya paz Pero a mí no me comáis Por favor Por favor Te lo suplico, tigre No me mires con esos ojos ¡Bah! Así me gusta Así me gusta ¡Ja, ja, ja! Quiero verlo otra vez Porque miras cómo Como arrasan a los pobres hombrecitos ¡Llega la vaca! ¡Toma! ¡La vaca arrasa! ¡El rinoceronte arrasa! ¡Madre mía! ¡Los ha tirado a tomar por saco! ¡El elefante los pilla Y también los arrasa! ¡Oye! ¡El rinoceronte se están poniendo las botas! ¡Toma! ¡Dios! ¡Hala! ¡Y el elefante por el otro lado ¡Y ¡Hala! ¡Combinación del elefante y el rinoceronte! ¡Oye! ¡Elefante! ¡Tampoco te pases! ¡Que el rinoceronte era de tu equipo! ¡Que lo ha tirado a tomar por saco! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Qué mala leche el elefante! Bueno, aquellos dos Están en la guerra eterna ¡Vuelven a pelearse! ¡Que pesados son los tigres y los osos! ¡Por favor! ¡Que ya hemos tenido bastante pelea de vosotros! ¡Ahí! ¡Parad un poco! ¡Pero como habéis visto! Creo que es el elefante con más mala leche de la historia ¡Es que mirad! ¡Hola! ¡Mira! ¡El rinoceronte llega todo confiado! ¡Madre mía! ¡Es que no se le escapa ni uno! ¡No se le escapa ni uno! ¡Aquí el tigre también se ha cargado a alguien! ¡Ahora el elefante! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Toma! ¡A tomar por saco! ¡El elefante llega! ¡Y ese! ¡Ese creo que se ha tirado por su propio pie! ¡Ese creo que se ha tirado por su propio pie! ¡El cobarde! ¡Ey! ¿Y el rinoceronte ha tirado al tigre? ¿O ha tirado al lobo? No lo sé Pero estos animales tienen muy mala leche Y bueno ¡Por último! ¡Por último! ¡Un mapita de explosiones! Explode the army ¡Eh! ¡Eh! ¡Hace explotar el ejército! ¡Eh! ¡Pero! ¡Pero que! ¡No! ¡Que poquito! ¡No! ¡Que poquito efecto mariposa! ¡Habrá que buscar otro! ¡Pero aquí está todo el ejército! ¡Madre mía! ¡Pedazo de explosión que va a ser esta! ¡Venga! ¡Vamos a empezar el efecto mariposa! ¡Música! ¡Por favor! ¡Música de efecto mariposa! ¡Y! ¡Tatatatatatatató! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ya! 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 ¡Ya no queda ejercito! ¡Ja! ¡Demasiado poquita cosa! ¿No? A ver. Vamos a verlo otra vez Vamos a verlo otra vez Desde... Desde otra perspectiva A ver, a ver Vamos a ponernos aquí Vamos a ponernos aquí Que se vea un poquito más Y... Y así es como se arrasa Un pequeño ejército En cosa de 3 segundos Pero me ha gustado un poco Vamos a buscar otro mapa de explosiones Por favor, este es demasiado cortito Estamos aquí en otro mapa De explosiones Tenemos aquí un montón de estos depósitos Y bueno, parece la cosa Que es un poco más larga Pero poco más, eh Madre mía, si es que están aquí metidos unos dentro de los otros Y al final, ¿qué hay? Al final, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Una cabra? ¿Un perro? Es un perro y aquí Un jarrón Vamos a acabar con una explosión Un perro, asesino y un jarrón Vale, muy bien, muy bonito Pero venga, lo bonito es ver El efecto mariposa Y no hay perro Ni hay jarrón No hay absolutamente nada Dios mío Pero bueno, creo que para finalizar Me he encontrado otro mapita Que se llama Kill the Pagans Y hay aquí un montón de tíos ¿Y esto qué es? ¿Una piedra gigante? Y hay un oso por ahí Escucho un oso por ahí Aquí hay un oso encerrado ¡Pobrecito! Vale, vale Si matamos al oso se acaba Pero estos tíos, ¿qué hacen? ¿En serio? ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa con vuestra vida? ¡Eh! A mí no me peguéis palos, eh ¡Y toma! ¡Cuchillazo, maldito! Venga, pelea final ¡Pelea final! Se van a encerar Se van a encerar Voy a hacer un super combo de estos ¡Ya! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Y a por ese! ¡Y a por ese! ¡Otro! Este final sí que es épico Venga, no, no He cortado la cadera Maldita sea Aparta de mi camino ¡Y venga! Empieza la cadera otra vez ¡A por ese! ¡A por ese! Le he quitado la pistola ¡Toma, toma! Me cargo dos ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Hay que acabar de forma épica ¡Toma! ¡Y toma! ¡Vamos! ¡Y toma! ¡Venga! ¿Dónde están los otros? ¡Toma, toma, toma! ¡Eh! ¡Maldita sea! He fallado los tiros ¡He fallado los tiros! ¡Y a el combo perfecto final! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que acabar con un salto En la cabeza de alguien ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Súbete a la roca! ¡Súbete a la roca! ¡Toma! ¡Y! ¿Dónde está el otro? ¡Aquí! ¡Y a! Espera, espera Que he fallado Vamos a hacerlo profesionalmente Subiéndonos a la roca Y este es el... ¡Pero que faltan más! ¡Que faltan más tíos! ¡No matéis a mi oso! ¡No lo matéis! ¡Malditos! ¡Y a! ¡Toma! ¡Vamos! A ver quién más queda por aquí Creo que solo falta uno Creo que solo falta uno Y tú ¡Pequeñoso! ¡Cuidado que nos ha tirado una granada! ¡Maldito desgraciado! ¡Eh! ¡Que me come el oso! ¡Te vas a enterar, maldito desgraciado! ¡Aaah! ¡Y no queda nadie! ¡Madre mía! ¡Había un montón de clones de este tío! ¡Y me los he cargado! ¡A todos! ¡Hemos quedado yo y mi amigo osos solos! ¡Dame un abrazo, amigo! ¡Dame un abrazo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero que mira! ¡Mira qué abrazo! ¡Me da mi osito! ¡Me da! ¡No intenta comerme ni matarme, no! ¡Es un oso amigable y me intenta dar abrazos! ¡A que sí! ¡A que sí, osito! ¡A que van a dejar un like por ti! ¡Por nuestro amor y por nuestros abrazos! ¡Como nos queremos! ¡Como nos queremos! ¡Ay, Dios! Ese abrazo lleva un poco la garra de fuera, ¿eh? ¡Cuidado! Bueno, gente, pues aquí con mi osito me despido Espero que os haya gustado el episodio de hoy ¡Calma, bicho! ¡Calma! ¡No te sulfures! ¡No te pongas tan nervioso! ¡Ya sé que me quieren mucho! ¡Pero tampoco para tanto! ¡Hombre! ¡No me des esos abrazos! ¡No me des esos abrazos! ¡Como siempre! ¡Ya sabéis! ¡Si os ha gustado! ¡Si os habéis divertido con el vídeo de hoy! ¡Dejad un montonazo de likes! ¡Si queréis recibir vosotros también un abrazo de nuestro osito! ¡Que da abrazos gratis a todo el mundo! ¡Mira cómo nos abraza! ¡Mira qué cariñoso es! ¡Por favor! Como siempre, compartid el vídeo que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós, osito mío! ¡Adiós! ¡Te quiero yo a ti también! ¡Un abrazo! ¡Mua! ¡Besito! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!